Chile. 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 ¡Gracias! ¡Fuerte ese aplauso para Lara y para Yamile! Estoy seguro que en su casa usted se levantó, bailó, hizo la coreografía, así como en los años 99 cuando salió este éxito. Paula, ¿tú eras de las que bailaba cuando sonaba esta cancilla? ¿Así es el pasito? ¡Qué cumpleaños! ¡Hoy está pasando! ¡Gracias, chicas! Lara y Yamile lo hicieron muy bien. Bailamos todos. Yo veía incluso José Miguel Fonsi bailando. Así que no solo las mujeres, los hombres también han bailado, ¿verdad? La pasamos muy bien y bueno, esta canción fue un hit mundial, como muy poca, ha sonado en todo el mundo y por mucho tiempo. Y va pasando de generación en generación y me alegra que también su generación y las más chiquitas también la estén conociendo y estén bailando y disfrutando de esta canción que es muy linda y nos anima a todos. Gracias por regalarnos esta canción.